Hola gente como están? Espero que muy bien, yo me encuentro fantástico Y aparte de todo eso quiero informarles que haré un concurso de reviews Si? Un concurso de reviews De que va a ser los reviews? Pues miren yo he escrito unos cuantos comics a los que puedo Kids Comics Y dejaré los links en la descripción Bien, de eso, eso es lo que quiero que hagan una reseña Si? Estoy abierto a cualquier tipo de cosas Desde una crítica la más destructiva de todas Hasta decir que León Ninja es un plagio de Deadpool Bien, las condiciones para la reseña deben ser que El video debe durar más de dos minutos Con o sin opening no importa Y si, pueden hablar del dibujo Pero específicamente preferirían que hablase de la historia de los personajes Si dicen que es un plagio de tal cosa no importa O si está basado en tal o si se parece demasiado no importa Solo que hablen, no solo hablen del dibujo si Pero también de la historia de los personajes Lo cual me recuerda que el 80% del video deben ser imágenes del cómic No importa si es cómic físico o digital Deben ser imágenes del cómic Ahora sobre cuánto deben reseñar pues no importa Puede ser mínimo un capítulo de cualquiera de los cómics que está Y máximo todos los cómics de la página que les dejo en la descripción Ah, por cierto, les tengo unas páginas para diferentes cómics Así que si pueden, si quieren dedicarle un video a todos Adelante, háganlo Pero si quieren dedicarle un video a uno solo de ellos Adelante Están las reglas Ah, y lo último es No chistes sexuales Eso es lo último Ahora, no tengo idea de A quién puede querer hacer una reseña de esto O a quién le va a interesar Así que por eso daré de premio Algo que probablemente nadie quiera Y el premio es Aparecer en un video mío Sí, eso es Hacer una colaboración conmigo Puede ser un sobreviviendo Un directo juntos Un video colaborativo Ustedes eligen Bueno, eso es todo por ahora Si quieren dedicarlo Tienen que hacer Poner de título El nombre del cómic De ahí la palabra review Y luego concurso BEPL Muchas gracias Quienes estén interesados Déjenlos en la descripción Ah, y sobre todo Cuando ya hagan el video Envíenmelo a mi red social Facebook O en cualquier comentario de YouTube Los leo todos Absolutamente todos Muchas gracias Me despido Chau chau Y tú Vas a hacer la reseña Nos vemos ahí